Por fin llegó el maldito momento, por fin estamos acá FIFA 23 salió el día de ayer para todos, algunos con muchos problemas, otros con menos Que los FIFA Points, que en PC no nos abría el juego, aunque ya no tenía la EA Play, la neta Así que me esperé hasta que saliera y por eso el video lo tienen hasta hoy Pero ya es momento de darle, es momento de jugar, es momento de armarnos un nuevo carrera Y volver a la Premier, porque en la Premier siempre me ha ido bien Tottenham por allá de FIFA 16 o 17, no me acuerdo en realidad Wolves también un par de veces en el canal, así que ahora no va a ser Brendan Rodgers Podría haber sido Brendan Rodgers con su Real Face, pero si nos vamos a Turquía Si nos vamos a este equipo, está Andrea Pirlo, que su cara no está tan bien hecha La neta no es como que sea la mejor cara escaneada de todo el FIFA Pero pues si tiene Real Face, así que vamos a ir con Andrea Pirlo por lo que queremos desempeñar Porque siento que el equipo puede ir más por ese lado, así que lo vamos a quitar de este equipo evidentemente Para llevarlo a la Premier League como decía Estoy entusiasmado, pero tampoco quiero hacerme muchas ilusiones respecto a visitas, respecto a likes, respecto a todo eso Si les gustan los videos, pues chido, si se agradece el like evidentemente Y si no, si están como dudando, espérense mañana pasado a que les siga subiendo videos Y si ya les convence, pues entonces ahí sí se suscriben Pero con la visita es más que suficiente, así que gracias Ya si el video les gustó, pues el like si yo les digo, también apoya muchísimo Vamos a ir a Leicester City A intentar revivir a Leicester que en la realidad anda mal A intentar buscar otra vez la hazaña con el Leicester de ganar la Premier Por cierto, acá 3 minutos, nueva cosa en el FIFA La neta es que estuve viendo muchas cosillas nuevas que me agradan bastante Al menos lo que pude ver Y vamos a probarlo, 3 minutos Acá no vamos a poner legendario, vamos a poner la última Y ya saben, la dificultad en la que vengo jugando ya desde hace bastante tiempo Así que lo vamos a poner así Luego el perdido de transferencias activado Así que con esto dejamos configuraciones Dejamos todo eso, vamos a la presentación De nuevo, DT, que insisto, el real face no está tan chido Pero pues, cumple, digamos cumple Así que ahí está nuestro queridísimo Andrea Pirlo A la Premier League A dirigir a un equipo con buen toque Con muy buen tiro de larga distancia Con buen pase en corto, pase en largo Con varios juegos con mucha visión Entonces creo que era un equipo bastante, bastante correcto Como para lo que puede llegar a ser Andrea Pirlo en su momento Y pues acá estamos, ¿no? Le intercite, insisto, estoy entusiasmado Pero no quiero ilusionarme mucho Así que pues bueno, mucho de esto va a depender de ustedes, de la gente Pero, reitero No es como que los vaya a obligar al darle like O como que los vaya a insinuar todo el tiempo Si son gustosos, chidos Si no, chido también, muchas gracias Acá está el calendario semanal Insisto, nuevos menús Todo muy apartadito ahora Como con mucha sección nueva Vamos a ver lo que siempre vemos A fin de cuentas nos piden fuerzas básicas Que es decir que salió un canterano Que ahorita va a salir bastante, bastante interesante Me pareció muy bueno Me imagino que es la típica esta joyita Que te dejan en el FIFA No por canjear nada Como antes en las tomas financieras O en este tipo de cosas Sino porque te dan una versión del FIFA Te dan eso Luego que es posición de la marca También lograr una racha Y contratar un jugador de la misma nacionalidad del club Que eso quisiera hacerlo Porque es alto la prioridad Pero bueno, ya veremos También acá nos piden clasificar a la UEFA Europa League La neta es que pensé que les iban a pedir algo menos Incluso un mitad de tabla o algo así Pero el equipo pide bastante Y luego este tipo de cosas que No sé si lo voy a cumplir Porque cuando yo saco algún canterano o algo así Bueno, ni siquiera me fijé si era lo del canterano Pero bueno, el caso es que Acá estamos Vean, todo muy bien organizadito Insisto, seguramente esto ya lo vieron con alguna otra persona Así que disculpen si los estoy abrumando con lo mismo Pero pues la neta Ayer en la noche estaba jugando Lo pude jugar hasta las 11 de la noche A cada hora de México Esto de la plantilla Que te diga el tema de los salarios Que tienes actualmente Los porteros, defensas, mediocampistas Delanteros y todo en general que tienes Y luego también las fuerzas básicas Algo bastante similar a eso Insisto, la neta se me hace muy chido La neta se me hace algo novedoso Algo pues que viene a refrescar un poquito Un modo carrera Que a lo mejor no estaba tan fresco desde hace rato El que les mencionaba era este Era Davy No sé si se dice Davy O Davy O Davy No estoy seguro Pero pues 67 de media Con mucho potencial 17 añitos La agilidad que tiene El tema del tiro libre El tema del regate Pues es un jugadorazo la neta O sea, tampoco vamos a buscarle muchas cosas Así que sí Lo vamos a ascender de una Aparte tenía hueco para un 9 más Que curiosamente Pues lo viene a A cubrir un canterano Que está chido O sea, no soy muy partidario De sacar canteranos Porque siento que La mayor conexión que hay entre el público O entre los espectadores O los viewers Y el youtuber O la persona que hace el contenido Es justamente el tema de los fichajes Porque ahí uno puede ver Puede leer más Puede fichar jugadores que ustedes pidan Y cuando los tapas con canteranos Pues a lo mejor se oculta un poquito eso Veamos ahí también un poquito De los presupuestos Cuánto dinero teníamos Cómo nos Cómo lo repartieron ahora En lo que parece ser muy interesante Ya veré más adelante Si es básicamente lo mismo Pero con otra presentación O si agregaron cositas nuevas Que yo creo que sería lo adecuado ¿No? Después de presentarse Después de estar juntos Después de De platicar De ver qué onda con todos Ahora toca un poquito de entrenamiento No quise poner un partido Porque hay que avanzar mucho Y quiero ojear jugadores Que ustedes me digan Que ahorita me van a decir Los jugadores Denme chancilla Nada más que se termine el entrenamiento Pero insisto Quería Hacer un video Que pensé que iba a quedar Bastante más corto Y por eso puse el entrenamiento Y al final terminé Recortando el entrenamiento Porque ya había quedado muy largo Buen equipo tenemos O sea ahorita lo vamos a mencionar Un poquito más Voy a A decirles Cuál va a ser el estilo del juego Qué es lo que vamos a intentar O al menos Al principio Porque evidentemente Es un nuevo juego Ayer jugué un par de partidos En Ultimate Team Y la neta se siente Un juego muy muy distinto Pasas de una versión a otra Porque ahora es Next Gen En PC El juego lo noto súper lento Tengo que adaptarme Tengo que ver más o menos Cómo se puede destacar los jugadores Ahora Estamos viendo en la pantalla Cómo algunos jugadores Van a reconvertir su posición Por ejemplo Harvey Barnes Pues quiero que juegue más Como MCO Que como MI o MD Por mucho que le dé perfectamente Para jugar evidentemente De MI o MD Y luego algunos jugadores Nada más acá mostrándolos Por ejemplo Este Es como una representación De todo lo que hice De ver Qué le encajaría bien A cada uno Al menos en cuanto a stats No tanto en cuanto a lo de arriba De work rates De pierna mala Y todo eso Yuri Tielemans Le tengo mucha fe a Yuri Tielemans Pese a que corra Poquísimo Así que esperemos Esperemos sea Sea buena Porque aparte Ni siquiera tiene tan buena movilidad ¿Cómo vamos a jugar? ¿Cuál va a ser nuestro estilo? De hecho ya les voy diciendo Vamos a ocupar centrales Déjenme centrales en los comentarios Por favor De entre 20 y 30 millones Más o menos cada uno Que es lo que vamos a reforzar Acá lo tenemos más o menos Vamos acomodando cosas Pereira por acá Por acá Castagne Didi Madison Que va a jugar un poquito más atrás No va a ser el MSO En este equipo Pero porque Tiene algo De buena defensa Su tiro largo Es muy bueno Así que lo vamos a intentar aprovechar Tiene más También le pega bonito El propio Barnes También no tiene mal tiro Entonces Insisto Creo que podemos hacerlo bastante bien Y acá justamente mostraba esto Para decirles Necesito centrales Déjenme opciones En las centrales De entre 20 y 30 millones Me da igual Que sean jóvenes promesas o no O sea Si son jóvenes promesas Pues que ya vengan a aportar Desde el primer momento Si no Soyunyu O Si pues Soyunyu Va a jugar Sin duda alguna Acá vemos Cómo Voy a intentar jugar Un armado lento Un posesión Tiki-taka Pero un tiki-taka Bastante pronunciado Al menos es lo que yo quiero Porque es Pirlo Porque estamos jugando Con un rombito Creo que es lo más adecuado Que puedes hacer Aunque evidentemente Algún pase filtrado O chido Por allá Por las bandas Lo podemos aprovechar Presionar arriba Que esto lo puedo cambiar O sea Todas esas cosas Que están viendo Lo puedo cambiar Porque es más o menos Un Lo que suele funcionar O lo que Entre lo que suele funcionar Lo que me gusta Y no tanto Lo que vaya a funcionar En este juego Así que estas cosas Alrededor de todo La serie Pueden cambiar Y pueden quedar De otra manera Evidentemente Porque insisto Pues no es Tan sencillo El día 1 Sin haber jugado Porque en este punto No había jugado Ni un maldito partido Pues decir Esto sirve Y este no Así que voy más o menos Poniendo las cosas Que suelen servir No nada más Hay presentación De plantilla Y presentación De serie Sino que también Hay fichajes En este episodio Así que directamente Vamos a las oficinas De Ay se me fue El King Power Stadium Creo que es el nuestro No me acuerdo Maldita sea Pero bueno Vamos a unas oficinas Digamos que son unas oficinas No es que si son nuestras Porque están las camisetas Del Leicester También se agregó Esto de tensión Ahí arriba Así que Se va llenando Poco a poco Conforme vayas Colmando la paciencia Por así decirlo Del otro Vi un poquito Si podía ofrecerles A alguien Como que no se me vino A la mente Nadie Entonces entré A algunos apartados A ver si podía ofrecer A alguien Es decir que la plantilla Del Leicester Tiene varias jóvenes Promesas De antaño Como que le chije a Nacho Como Dennis Pride Que en su momento Tenían casi el 90 De potencial Tienen a Marty Aunque se va a ir A Jose Pérez Tienen muchos jóvenes Promesas Que a lo mejor No cumplieron Con lo que se esperaba De ellos Eso está chido Algunos se van a quedar A Jose y Dennis Pride Les tengo un cierto cariño Por anteriores FIFA Y por eso se van a quedar El tema de a Marty También yo pensé Que se iba a quedar Pensé que iba a ser Una pieza clave Acá con nosotros Bueno no clave Pero pensé que iba a ser Una pieza de rotación Pero pensé que se iba Haciendo el juego Rápido y físico De otros FIFA Y no ahora Corre como 66 O algo así Entonces Ya no vale la pena El quedárselo Y por eso se va A terminar yendo Muy probablemente Ya ni dije Quién era el fichaje Maldita sea Pero acá lo tenemos Es Castils No sé si se pronuncia Castils El belga Yuri Tielemans Habló con él Yuri Tielemans Hizo ahí el tema De Cáele para acá Te conviene Está chido Inglaterra Está chida la Premier Ya tienes 30 años Eres un porterazo Necesitamos un salto de calidad Y Pirlo También lo convenció Todos negociamos Todos remaron Para el mismo lado Él quería venir Le subimos el sueldo Terminamos ficheando Un porterazo Ya se me gasté 32 o 30 y algo millones En un portero Que ahorita lo voy a ver Pero quería gastarme Dinero en un portero Porque siento que Al menos el FIFA pasado Con Mamardashvili Me quedó la sensación de Si el portero es bueno Si el portero te cumple Vas a disfrutar Bastante más Porque tienes un colchón O tienes una red de seguridad Enorme con él Nuevas animaciones Que insisto Seguramente esto ya lo vieron Con todo el mundo Pero me gusta ver a Pirlo A Bardi Y el nuevo fichaje La neta es que me gusta Y por eso lo terminé poniendo también No sé si lo voy a poner En todos los fichajes Ya veremos Vamos a Cohen Castells Pasando todas las pruebas médicas Dejado a Wolfsburgo Después de algunos años Por allá Insisto portero belga Portero altísimo 1.96 Creo mide o algo así Con 84 de media Ya sé que tiene 30 años Y a lo mejor lo sobrepagamos Y si traía un portero de 22 Pero de 76 de media En una temporada Ya hubiera estado al Bueno En una temporada y media Hubiera estado al nivel Pero me da igual Porque quería Insisto Un fichaje bueno Quería empezar la serie Con un fichaje Este es mío Sé que normalmente Se los dejo a ustedes Pero alguno también Me gusta hacer yo de repente Le dan una muy buena calificación O al menos eso yo pensaba Le pusieron un 84 Pero yo pensaba Que era como su calificación De fichaje Y no En realidad Creo que era su media Y la calificación De fichaje es una F O sea nos pusieron Nos reprobaron En cuanto al fichaje este Porque pudimos haber pagado Como 9 millones menos Pero yo ofrezco 30 Porque la directiva me dice Lo puedes llegar a sacar por 30 Aunque vale 37 Y luego Me piden un jugador Digo bueno Le doy un poquito más Y me terminan diciendo Que pagué muchísimo No lo entendí Sinceramente no lo entendí No entendí muy bien Por donde fue la cosa Pero Es un fichajazo Y es la Premier Y en el Premier Se suele sobrepagar Por cierto Un poquito viendo El tema Equipo B Tenemos por ahí A Somaré Teníamos por ahí A Soyunyo Evidentemente A Faez Que está recién llegado En la realidad No me gusta mucho Pero bueno Vamos a tener A James Justin A Josep Pérez Jugando DMC Porque tiene 57 O algo así de defensa Y Tiene como 69 De definición O algo así Como para jugar arriba Pero DMC Creo que le puede ir Bastante bien Y ahí veíamos A Kelechi y a Nacho A Nuevo Canterano Etcétera Etcétera Los transferibles Van a ser Evans Bertrand También son algunos De los jugadores ingleses Veteranos del equipo Algunos recién llegados Pero voy a intentar que salgan Smiris Que también muy probablemente Se va a ir Por ahí no quise vender A Albritton Porque pues sigue siendo De aquella generación Que ganó la Premier Y me lo quiero quedar Por mero sentimentalismo Nada más Bestergaard Mendy También son uno De los jugadores Mendy Que también en su momento Llegó a tener potencial Si es que no estoy mal A Marty Como lo decía El ganés Y luego a Iversen Que también está recién llegado Pero pues Para que quedo 3, 4, 5 Porteros No Prefiero vender a los demás Y listo Prefiero quedarme con el que tiene Royal Face Que es Ward Creo Así que Después de todo eso Vienen las presentaciones Vienen a decirme Que chido que ha tomado la decisión O que Como que no quieren irse O no sé Pero bueno El caso es que Me da la bienvenida Evans Y Evans Yo le doy la despedida Porque está en lista de transferibles Sé que en la realidad Ha jugado muy bien en el Leicester Pero Pues en el FIFA No tanto es momento De sacar un dinero por él Y Creo que podemos hacerlo ¿No? Voy dejando por acá el capítulo Déjenme centrales Perdón si no lo dije muy al inicio Pero quería Hablar O más bien No tenía Nunca tengo Como algo de que voy a hablar A lo largo del video Lo del like y todo eso Ya lo dije Ya saben que eso no se los pido Pero lo que sí Los pido Y incluso de favor Es que se me cuiden mucho Pero ya saben que Canto para lo que gusten Hasta luego